Etiopía en estado de excepción. El gobierno actúa aún con más dureza desde el domingo. Desencadenante han sido las protestas que hubo durante varios días en todo el país. Antes la policía había disuelto violentamente una manifestación antigubernamental. Más de 50 personas murieron. Los disturbios marcaron también las conversaciones de la canciller alemana con el primer ministro de Etiopía. En la capital, Addis Abeba criticó la dura actuación de la policía y abogó por el diálogo. Hay que poder expresar los distintos puntos de vista. Y es un proceso normal cuando la pobreza ha disminuido y la gente está mejor formada, que quiera además expresarse y exponer sus ideas sobre el país. Los enfrentamientos comenzaron en noviembre de 2015, motivados por el plan del gobierno de extender las fronteras de la capital hasta la región de Oromía. La población local se siente perjudicada y acusa al Ejecutivo de discriminación.